De nuevo el presidente Juan Hernández levanta en alto la bandera de Honduras, pero esta vez por el deshonroso primer lugar en corrupción. Transparencia Internacional reveló en su último informe los niveles de corrupción en que el país cayó en 11 puntos, al alcanzar la posición 157 entre 180 naciones en el mundo, evaluadas que se lo sitúan en los últimos lugares. Venimos diciendo a lo largo del último año es que nos iba a pasar factura a una serie de acciones que se tomaron contra reformas en el Congreso Nacional en la lucha contra la corrupción, la expulsión de la Masi, Pandora, hospitales móviles, el manejo de la pandemia y hoy lo estamos viendo. Honduras cae al nivel más bajo en los últimos 10 años en el índice de percepción de corrupción, un índice que se construye a partir del análisis de tres encuestas de expertos, todos los organismos internacionales, las encuestas a los inversionistas, lo cual sin duda alguna tiene un impacto directo en el país. En lugar de fortalecer la capacidad de Honduras para recuperar el país tras los tres grandes desastres, las élites políticas y económicas se aprovecharon de la situación y desprestigian a todo el pueblo ajeno a las ambiciones personales de quienes gobiernan. Estamos a dos puntos de diferencia de Nicaragua, Nicaragua tiene 22 puntos, nosotros tenemos 24 y nosotros todavía tenemos partidos políticos y tenemos candidatos que nos damos el privilegio de escoger todavía, o sea que nuestra democracia es tan defectuosa que estamos llegando ya a parecer una dictadura y eso tiene que ver mucho, como se dice, por la corrupción. Desde Sociedad Civil aumenta la preocupación por este vergonzoso lugar, solo esta por encima de Haití, Venezuela y Nicaragua, entre los cuatro países más corruptos del mundo. Los que han canalizado malos fondos para tratar, digamos, la reconstrucción tras el ETA y el IOTA, denle su voto de castigo a todos los pandoros y pandoras y a aquellos partidos políticos que han hecho feria con los fondos del pueblo hondureño, sean partidos tradicionales o refritos de partidos tradicionales. Para lograr acciones concretas, el Estado de Honduras, para no solo aparentar, sino ser transparente en el manejo de las cosas públicas. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, Iris Mendieta, les informó. Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, Iris Mendieta, les informó.